Ya quiemos tres días Tomando y llorando tu orgullo y olvido Y hoy vengo a rogarte que olvidaste a todo lo que ha sucedido Si tuvieras sabes, teniendo y muy bien por querer ser así Por vida las lágrimas tú de asimilas se separa a mí Tú, orgullosa y bonita Yo, tan celoso y rebelde Tú, esperando la cita Yo, que me muero por verte Lo siempre hice el arte De ser presumido Saber aguantar En cambio contigo Soy solo un covarde que sabe llorar Música Tú, orgullosa y bonita Yo, tan celoso y rebelde Tú, esperando la cita Tú, esperando la cita Tú, esperando la cita Yo, que me muero por verte Lo siempre hice el arte Lo siempre hice el arte De ser presumido Saber aguantar En cambio contigo En cambio contigo Soy solo un covarde que sabe llorar Y ahora Fija delante L 2 3 Un